Gracias a Iberdrola por invitarme a compartir este importante día de celebración. Para mí también es un día importante y quiero que juntos demos la bienvenida a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son el gran proyecto con el que cuenta hoy la humanidad, el gran proyecto de nuestra generación. Es un proyecto universal porque se ha construido con todos los actores de la sociedad, han participado todos los países que forman la Asamblea General de Naciones Unidas y ha habido además una participación importantísima del sector privado empresarial, de empresas que como Iberdrola entendieron que era el momento de una verdadera llamada a la transformación. Es universal y además es esperanzadora. Los objetivos de desarrollo sostenible nos indican que hoy tenemos el conocimiento, la tecnología, la cultura, la tradición, la voluntad de construir un escenario de vida que sea realmente inclusivo socialmente, que no deje a nadie atrás y que además sea compatible con la vida en un planeta maravilloso pero en un planeta frágil. Los objetivos de desarrollo sostenible además se convierten en un gran marco que incorpora aspiraciones que durante tiempo llevan trabajándose en distintos ámbitos de la comunidad internacional. El ámbito, por ejemplo, del desarrollo humano, de la lucha contra la pobreza. Hay una serie de objetivos que definitivamente apuestan por acabar con la lacra del hambre y de la pobreza extrema en nuestro planeta. Creemos, creen Naciones Unidas, creen todos aquellos que defendemos los objetivos que realmente somos una generación que puede acabar con la lacra y la indignidad del hambre. Es una agenda que además incorpora toda la tradición de la lucha por un sistema de producción y consumo que sea compatible con la vida en la tierra, que aceptemos de una vez que nuestro planeta es finito y no podemos seguir actuando como si los recursos fueran infinitos. Es una agenda que además nos habla de la paz, de la posibilidad de crear sociedades sanas, libres de la corrupción, donde el Estado de Derecho, donde la democracia se asiente definitivamente. Y es una agenda, fíjense en el objetivo número 17, que habla de alianzas. Eso es seguramente lo que más nos une a vosotros y a quienes venimos del ámbito de la academia. Sabemos que para lograr este escenario de vida futuro tenemos que actuar de forma colaborativa. Tenemos que trabajar juntos. Son demasiado complejos los problemas que tenemos como para que queden en manos de una organización internacional o de una universidad o de un departamento de innovación de una empresa. Los objetivos de desarrollo sostenible son la parte más visible y más conocida de una agenda internacional que se ha dado en llamar la Agenda 2030, que consta también de una importantísima declaración firmada por 193 estados, la resolución 71 de Naciones Unidas, que se aprobó el 25 de septiembre de 2015. Y consta también, y esto es importante saberlo, de una serie de acuerdos para poner en juego los recursos y los medios a la altura de los desafíos que plantea la agenda. Y llama al sector financiero, a los países más desarrollados que tienen capacidad de destinar recursos a la ayuda al desarrollo. Llama a todos los actores a poner en juego la energía financiera y creativa que hace falta para lograr esta agenda. Es, por tanto, una agenda desde el punto de vista de la terminología de las relaciones internacionales, pero también es una agenda desde el punto de vista de lo que comúnmente conocemos como agenda, como esa agenda que llevamos en el móvil, en nuestro Outlook, en la que apuntamos aquello que sabemos que es absolutamente esencial. Y además le ponemos fecha. Esta agenda tiene hitos y tiene objetivos y tareas clarísimamente definidas. Y además en el mundo digital es una agenda que podemos compartir. Podemos saber cuál es la agenda de Iberdrola y la de otras empresas de su sector, cuál es la agenda de las universidades que desarrollan el conocimiento y que forman a las nuevas generaciones en el futuro y podemos compartir. La agenda 2030 es también una gran biblioteca. Es una biblioteca a la que podemos acudir para recoger historias que nos hablan de nosotros mismos y del futuro que vamos a vivir. Por ejemplo, si vamos a la sección número 11 de esta biblioteca, al objetivo 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles, podemos encontrar historias del género de la ciencia ficción, distopías que nos hablan de cómo pueden ser las ciudades si no logramos revertir la tendencia de muchas megalópolis en el mundo y llegar a escenarios de vida que nadie quisiera más que la ficción. Pero también podemos encontrar historias con final feliz, historias inspiradoras. Tenemos hoy el conocimiento, la ciencia, los modelos de negocios para hacer de nuestras ciudades, ciudades inteligentes, no solamente con tecnologías inteligentes, sino también con una ciudadanía más inteligente y más capaz de encontrar formas de convivencia superiores. La agenda es también un gran diccionario, Uno de los principales logros que está demostrando esta agenda de sus principales cualidades es que es ya un lenguaje universal. La agenda está recorriendo el planeta, está provocando esa ilusión y está permitiéndonos hablar de otra manera, hablar más allá de nuestros problemas concretos, llevar la conversación a un plano superior y además hacerlo con un lenguaje común, con un lenguaje que además es muy cercano para quienes son profesionales del ámbito de la empresa, porque nos habla no solo de grandes propósitos, no solo es una agenda, digamos, soft, nos habla también de objetivos, nos habla de metas, nos pone tareas muy concretas con indicadores y con tiempos. Esto es muy importante porque permite a cualquier organización, sea una empresa, una universidad, una administración pública, utilizar la agenda como un verdadero marco de referencia para el diseño de su propia estrategia. Y la agenda también es un excelente tratamiento contra los síntomas de una enfermedad posiblemente más grave de lo que pensamos que está amenazando a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Una enfermedad que se está expresando porque aumenta la fiebre, aumenta la temperatura, el cambio climático es una expresión, pero no la única, está aumentando también la temperatura social y estamos yendo hacia sociedades lamentablemente cada vez más crispadas y fragmentadas, donde la desigualdad empieza a poner en peligro la estabilidad que habíamos conseguido hasta ahora. También hay un tercer tipo de calentamiento, que es el calentamiento psicológico que produce la desesperanza y que está seguramente afectando a muchos de nuestros jóvenes de una generación que no ve claro cuál es el futuro que les aguarda y no nos ve a quienes tenemos más edad realmente ofreciéndoles una posibilidad de vida estimulante. Bueno, para el objetivo que tengo hoy, que es compartir con ustedes la buena noticia de que esta agenda existe y que entendamos qué tiene que ver con una empresa como Iberdrola y con todos vosotros, para hacer eso he traído hoy un excelente tratamiento, la ODS-INA, que se administra en 17 comprimidos, en 17 objetivos y que además tiene esas 169 metas medibles. Es un excelente tratamiento, aquí tienen los comprimidos, pero es un tratamiento complejo, que no es una receta o un tratamiento milagroso, nos va a obligar a hacer toda una serie de ejercicios, de disciplina y también a eso que se le pide a los enfermos, que es tener una actitud positiva, creer que va a poder superar con éxito y salir reforzado de la enfermedad. Y por eso, y muy importante, este tratamiento tiene un prospecto. Tiene un prospecto que, como siempre se dice, léase adecuadamente antes de usarlo. No vaya a ser que interpretemos inadecuadamente en qué consiste la ODS-INA. Así que vamos a penetrar en el prospecto y lo primero que encontramos es quién es el responsable de la fabricación. Y el responsable es Naciones Unidas. Naciones Unidas es un laboratorio gigantesco en el que participan además muchos otros laboratorios de las empresas, del mundo de la ciencia y del conocimiento, de la sociedad civil. Y la verdad es que no se prodiga mucho. No elabora tratamientos cada poco tiempo, pero sí es cierto que ha tenido éxitos indudables. Recordemos, si no, la agenda de derechos humanos. Hoy nuestro mundo es mucho mejor gracias a ese tratamiento contra la barbarie, contra la destrucción del ser humano contra el ser humano, que fue la agenda universal, la declaración universal de derechos humanos. En 2015, Naciones Unidas ha sacado a la luz el tratamiento ODS-INA, que tiene tanta importancia, créanme, tanta importancia como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y además demostró que la comunidad internacional, pese a todo, era capaz de ponerse de acuerdo y de llegar a compromisos concretos y medibles que todos los países, los 193 países, tienen periódicamente que reportar, que demostrar ante la propia Asamblea General. Bien, la ODS-INA tiene 17 comprimidos y, bueno, como aquí hay muchas personas que tienen una cierta afinidad con la ciencia, les voy a hablar del principio activo que hay detrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de este tratamiento. Y ese principio activo no es otro que la transformación. Venimos de una época, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo globalmente ha ido a mejor. Mi admirado Hans Rosling, igual muchos de ustedes han visto alguno de sus vídeos en TED, como yo, se dedicó al mundo de la cooperación internacional para el desarrollo y además era académico. Él dedicó muchos años de su vida, falleció lamentablemente hace solo dos años, a demostrar que el mundo era mucho mejor de lo que solíamos pensar. En su obra, aclamada por el propio Bill Gates, él dice que las cosas son mucho mejor de lo que pensamos. Y en su Gapminder, un artefacto digital incorporaba información de bases de datos de todas las fuentes fiables a las que se podía recurrir y demostraba lo que muchos ya sabemos, es una suerte vivir hoy en este planeta. Estadísticamente, elegiríamos sin duda vivir hoy, porque la esperanza de vida es mayor que nunca, porque a pesar de las noticias que vemos todos los días, el riesgo de sufrir un ataque violento es mucho menor que en cualquier otra etapa de la humanidad. La tasa de esperanza de vida de los niños al nacer es muchísimo mayor que en ningún otro momento. Así que podemos decir, y Rosling nos lo enseñó maravillosamente, es que estamos mejor que nunca. Lo que sucede es que puede ser, y ese es el diagnóstico que llevó a Naciones Unidas a empezar a producir la odeseína, puede ser que en el futuro esta tendencia se revierta. Y puede ser porque, lo decíamos antes, la ciencia nos está avisando de que no podemos seguir instalados en esta trayectoria de crecimiento, en este modelo de crecimiento que nos ha traído tanta prosperidad. Infinidad de informes, de científicos, están convergiendo, ya no hay duda, de que tenemos que cambiar. Ayer mismo tuve la ocasión de estar con la secretaria general iberoamericana en la presentación de este informe sobre cambio climático y desarrollo sostenible en América Latina, en el que contundentemente se dice que la región está en peligro. Si no, actuamos rápido. Hoy mismo se cierra en Nairobi la conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente con un mensaje absolutamente claro. No queda tiempo, es el momento o no seremos capaces de revertir una situación que es mala para todos. Y Naciones Unidas nos llama la atención de algo que a veces pasa desapercibido. El cambio climático tiene efectos devastadores en la salud de las personas. No solamente por respirar un aire nocivo, sino por la propagación de enfermedades. Por tanto, lo más probable, yo diría que es seguro, es que si no hacemos nada, si seguimos por la trayectoria por la que venimos, vayamos a entrar en una época de ralentización y posiblemente en un declive. Esto, para quienes han estudiado matemáticas, es una función sigmoide que se utiliza mucho para estudiar el ciclo de vida de los productos, de las organizaciones o de los sistemas. Charles Handy, que es un profesor de la London School of Economics, él utiliza muy bien esta curva para hablar de transformación. Y se pregunta si hay vida más allá de esta curva o tenemos que aceptar que esto es una ley natural y no hay manera de cambiar. Lo que dice Handy es, cuidado, ese punto es un punto de no retorno. Si intentamos cambiar demasiado tarde, no podremos hacerlo. Hay que hacer algo que Iberdrola sabe muy bien hacer, que es anticiparse. Decían que Lorca llegaba siempre tarde a las reuniones y tenía una expresión que era tarde pero a tiempo. Bueno, tarde pero a tiempo, Naciones Unidas en 2015 plantea que es posible iniciar una nueva senda, una nueva trayectoria, una gran transformación. Así tituló Ban Ki-moon, el entonces secretario general de Naciones Unidas, a la Agenda 2030, la gran transformación. Necesitamos una nueva trayectoria que nos traiga otra época aún mejor de prosperidad y de crecimiento. Y la transformación implicará dos cosas. Tener un horizonte, tener un propósito, saber hacia dónde vamos, aunque no sepamos muy bien cómo se construye el camino y superar una etapa, que es la zona sombreada, en la que van a convivir el actual orden y el nuevo orden que se va abriendo camino. La ODS-INA es un compuesto preparado, su principal principio activo, insisto, es la transformación, preparado para reforzar nuestra capacidad de tener éxito, de vencer la maldición de la curva y de lograr la velocidad de escape necesaria para transitar hacia un modelo de desarrollo realmente sostenible. Para ello, la ODS-INA, en sus distintas cápsulas, integra algunas sustancias esenciales. Veamos, por ejemplo, la cápsula número 7, la que habla de energía. Si analizamos sus compuestos, su composición, veremos que tiene, por un lado, una serie de compuestos cuantitativos y, por otro lado, una serie de compuestos cualitativos. La verdad es que la cápsula 7 explica muy bien, muy bien la esencia de la agenda. Por un lado, nos está hablando de sociedades inclusivas y si se fijan en el compuesto 7-1, la meta 7-1, habla de dar acceso universal a la energía, a formas modernas y saludables de energía. Todavía hay cientos de millones de personas en el planeta que no disfrutan de energía limpia y asequible. Eso lo sabe muy bien Iberdrola y por eso ha sido pionera en firmar acuerdos internacionales y en comprometerse con cifras concretas a revertir esta situación y está impulsando a organizaciones que trabajan en contextos de pobreza y está apoyando el desarrollo de nuevos modelos de negocio para lograr el acceso universal a la energía. También la agenda nos habla de la convivencia con un planeta finito y el objetivo 7-2 y 7-3, las metas 7-2 y 7-3, hablan de un sistema de producción limpio y hablan también de la importancia de la eficiencia energética. Bien, pero no solamente se trata de nuevos modelos de negocio, de nuevas tecnologías, de nuevas inversiones. Las metas cualitativas hablan de la necesidad de hacer las cosas de otra manera. Y, por ejemplo, la meta 7-A dice tenemos el conocimiento y la tecnología disponible para la gran transición energética, pero no está llegando a todas partes. Y, por tanto, necesitamos también crear mecanismos para que el conocimiento llegue, para romper las barreras al conocimiento y, lo que es más importante, para que en todas las regiones haya las capacidades instaladas para poder aprovechar y adaptar dicho conocimiento. Vamos al prospecto de nuevo y nos encontramos con que este tratamiento tiene interacciones importantes. Algunas positivas y otras negativas. De nuevo, el objetivo 7, la cápsula 7, tiene relación con los propósitos de las otras cápsulas. Por ejemplo, la cápsula 7-1 que habla de reducir la pobreza extrema. Lógicamente, si logramos energía asequible para todos, estamos rompiendo círculos viciosos de pobreza, estamos contribuyendo a la lucha contra la pobreza y también al suministro de agua y también a la mejora de la situación de las mujeres y las niñas en muchas regiones. Y también estamos contribuyendo a reducir el calentamiento global. Es decir, si una empresa como Iberdrola en su estrategia, como ya ha hecho, introduce el objetivo 7, se está convirtiendo en una empresa que contribuye a la lucha contra la pobreza. Se está convirtiendo en una empresa saludable, en una empresa que trabaja y lucha por la mejora de la salud de las personas. Este gráfico está inspirado en un trabajo de la Asociación Europea de Sistemas. En azul hay interacciones positivas y en rojo hay interacciones negativas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, el carácter sistémico del medicamento. Claro, una transición energética rápida puede generar problemas en algunos sectores. Lo estamos viendo aquí en España con las centrales de carbón. Y eso implica, una vez más, una acción concertada y coordinada de los diferentes actores públicos, privados y sociedad civil. Un elemento fundamental del tratamiento es saber que va a haber movimientos de oposición, que va a haber resistencias al medicamento. Lógicamente, el sistema por el que venimos protege su legado y reacciona contra el medicamento. Para entender esto, a mí me gusta mucho recurrir a un gran sociólogo, a Albert Hisman, que estudió otras transformaciones en la historia contemporánea y se encontró con que había una serie de retóricas y de narrativas que se oponían de manera sistemática a los grandes avances, los derechos civiles, los derechos políticos, la generalización del estado del bienestar. Y él sistematizó de una manera muy inteligente esas tres retóricas hoy las llamaríamos narrativas, que si Hisman viviera hoy seguro que identificaría, por ejemplo, en las resistencias que está habiendo frente a la acción contra el cambio climático. Hisman es curioso, empieza su obra hablando de Newton. dice que toda acción provoca una reacción y contra la acción que empresas como Iberdrola están emprendiendo en la lucha contra los efectos del cambio climático es normal, es normal que haya reacciones muy poderosas. La primera retórica que plantea Hisman, esto seguramente cualquiera de nosotros en nuestro trabajo lo podemos identificar también cuando queremos impulsar algún cambio, es la de la futilidad, la de, bueno, realmente este medicamento, este tratamiento no va a hacer mella, es demasiado complejo el problema, siempre ha habido cambio climático, esto es un argumento de los utilizados por los negacionistas. La segunda narrativa que identificó fue la del riesgo, cuidado, es cierto, hay que luchar contra el cambio climático, pero vamos a poner en peligro logros que ha costado mucho esfuerzo disfrutar, por lo tanto vayamos despacio, por lo tanto no vayamos tan rápido en la transición energética, esto es el argumento favorito de aquellos a los que se les empieza a llamar retardadores, seguramente muchos fueron primero negacionistas, ahora ya no se pueden oponer a la evidencia científica y se convierten en retardadores. Y hay una tercera narrativa que tiene más que ver con el populismo, que es la retórica de la perversidad, de bueno, con esto que nos estáis planteando estáis atacando los valores y los principios de nuestro modelo de convivencia, ¿les suena de algo? Es la retórica de los que yo llamo los distractores, los que no quieren entrar en la conversación y quieren por elevación o por absurdo llevar la conversación a otros términos. Frente a estas tres narrativas tenemos la narrativa de los objetivos de desarrollo sostenible y además frente a estas tres narrativas hoy, tres años después de la declaración, tenemos hechos, tenemos datos, tenemos realizaciones que demuestran que podemos lograr la transformación pese a las resistencias, pese a las reacciones que este medicamento provoca. Y vamos al elemento más importante del prospecto. ¿Qué propiedades tiene? ¿Y qué propiedades tiene para una empresa y para unos profesionales como vosotros? La primera, a ninguna empresa y a ningún profesional le gusta trabajar en un entorno inestable, en un entorno en el que haya inseguridad jurídica, en el que la corrupción imponga su ley, en el que los recursos naturales no estén disponibles, en el que las sociedades sean inseguras. El entorno estable, lo sabemos todos, es condición fundamental para operar. A medida que la ODS-INA surte efecto, el entorno de operación es mejor para todas las empresas. En segundo lugar, esta agenda no es ni mucho menos una fuente de restricciones, es una fuente de oportunidades, pero para aprovechar las oportunidades hay que cambiar los objetivos y hay que buscar nuevas direcciones. Hay que cambiar, por ejemplo, los modelos de negocio y Verdura lo ha hecho, ha demostrado que es posible pasar de ser un proveedor eficiente de energía a ser un proveedor de energía sostenible. El cambio es fundamental, es central y responde a una cosmovisión y a unos valores que son diferentes a los que siguen teniendo muchas empresas en el sector. Y además, esto juega a favor porque Naciones Unidas, la Unión Europea, los reguladores, actores muy importantes de la sociedad, nuestros jóvenes, muchos de ellos hoy en toda Europa y en el mundo, están pidiéndonos que actuemos están diciéndonos las empresas, los modelos de negocio, la tecnología y la innovación tienen que orientarse decididamente hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense, yo trabajo en la universidad y dependemos mucho de los fondos de investigación internacionales. En Europa, hoy, se está dilucidando cómo va a ser el próximo programa marco de investigación. Y nuestro comisario, el comisario Moedas, ha encargado un informe a Mariana Mazzucato, una profesora que ahora está en la London School of Economics y Mariana ha escrito este libro que está inspirando ese nuevo programa marco y que dice tenemos definitivamente que marcar una serie de misiones que conecten con los objetivos de desarrollo sostenible y que los proyectos de investigación y de innovación universidades, empresas y también sociedad civil tienen que tomar la dirección de esas misiones. Y toma como ejemplo la misión Apolo. Dice, la misión Apolo en los años 60 y 70 demostró que un impulso hacia lograr una meta que podría considerarse casi irrealizable arrastró a determinados sectores, no solamente el aeroespacial, el textil, el de la alimentación y generó una ola positiva de innovación como hasta entonces no se había visto. Europa y el mundo hoy se puede marcar una serie de misiones y que todos, las empresas con sus modelos de negocio, los inversores, los científicos, trabajemos colaborativamente para hacer posible lo que hoy es imposible en la ruta por la que vamos. Fíjense, en la mesa Moedas tiene ya varias propuestas de misión. Una de ellas es conseguir que 100 ciudades europeas, Londres, Ámsterdam, Milán, Barcelona, sean ciudades neutrales en carbono. Imagínense la oportunidad de nuevos negocios, de nuevas inversiones que hay en esa misión. el programa europeo mueve cientos y miles de millones de euros y además del programa europeo se derivan regulaciones que luego son fundamentales para los negocios. De modo que hay una tercera propiedad del medicamento y es que estando en la agenda de desarrollo sostenible, compartiendo como decía antes la agenda con otros actores, vamos a estar mucho más alineados con los rapidísimos cambios de tendencia con las nuevas regulaciones, las nuevas políticas y las nuevas aspiraciones sociales. Y una última propiedad que no es menor. Desde mi centro estamos apoyando a distintas organizaciones, ministerios, empresas, universidades también en la aplicación estratégica, no decorativa, estratégica de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y nos encontramos con un efecto sumamente importante y es que la agenda es una potentísima palanca de la gestión del cambio interno y permite un diálogo entre personas, departamentos, unidades, países, etcétera, que supera los intereses y los problemas que cada uno tiene en su propia casa. La agenda además reconecta a los profesionales con la misión de su organización, como vamos a ver hoy. ¿Cómo administrar este tratamiento? Bueno, pues en el prospecto nos dicen que tengamos cuidado en cómo combinar las diferentes cápsulas y que hay una cápsula que es fundamental, que es un acelerador de todos los demás, que es la cápsula 17, la que nos habla de la necesidad de construir verdaderas alianzas por el cambio y la transformación. Tenemos un problema y es que no estamos organizados en nuestro mundo para cooperar, estamos organizados de otra manera y la odeseína no sustituye el esfuerzo que todos tenemos que realizar para crear marcos de trabajo diferentes, para pedir instituciones y arreglos que favorezcan realmente la colaboración, para entender que tenemos que trabajar de otra manera en todos los ámbitos, incluso en el de la comunicación, si vamos a lograr metas entre todos, tendremos que pensar cómo manejamos nuestros logos, cómo celebramos nuestros éxitos y por supuesto necesitamos un nuevo liderazgo, un liderazgo que sea realmente transformador, un liderazgo que sea capaz de manejar esos ecosistemas nuevos de cambio donde estemos interconectando todas esas semillas que vienen desde la ciencia, desde la tecnología, desde los nuevos modelos de negocio y desde sociedades que se están ya moviendo de abajo a arriba probando y provocando nuevos nichos en los que desplegamos nuestra enorme capacidad para transformar la realidad. Todo eso es importante, la transformación no es lo mismo que el cambio incremental, el cambio incremental es necesario que vayamos poco a poco mejorando, pero la transformación nos invita a realizar cambios sistémicos, a acelerar y para eso es fundamental crear esos ecosistemas de interconexión donde en un sistema reticular como es nuestra sociedad las buenas ideas, las buenas iniciativas se pueden acelerar y se pueden propagar exponencialmente. Pues esta es la Odeseína para profundizar un poco más y no olvidarnos de cómo administrarla en nuestra organización, en nuestro departamento y a nosotros mismos van a recibir en los próximos minutos un prospecto, la versión definitiva del prospecto para que no se nos olvide cómo funciona para consultar cuando tengamos dudas. La administración de la Odeseína ya lo ven, es compleja y no va a ser fácil y va a haber momentos de duda en el tratamiento, nos quedan 11 años de tratamiento, pero merece la pena y además es el único tratamiento que realmente tenemos hoy y que llega a tiempo. No perdamos la ocasión de aprovecharlo. Bien, la transformación hacia los objetivos de desarrollo sostenible, la transformación sostenible ha comenzado. No es solo una llamada a la acción, la acción ya está ahí, ya estamos viendo las semillas de cambio y para que cambien las cosas hace falta que determinadas organizaciones y personas vayan por delante, sean más audaces, se anticipen. No les quepa duda, yo como se ha dicho en la presentación tengo la enorme suerte de poder participar en los procesos tanto en mi país como internacionales en los que se está discutiendo la aplicación de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y en esos procesos se necesitan ejemplos, se necesitan organizaciones que nos den la confianza de que se puede ir más allá, más adelante. no les quepa duda de que Iberdrola, su compañía, aparece en todas las conversaciones, cuando se habla de la importancia, lo decisivo que es el sector empresarial en la transformación sostenible, en nombre de su compañía, quizás muchas personas no son todavía conscientes, está siempre ahí. Quienes creemos en esto os necesitamos. habéis empezado a liderar incluso antes de que diera que viera a la luz la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y yo sé que es cansado ir contra corriente, yo sé lo poderosas que son esas narrativas que se oponen al cambio, pero necesitamos que sigáis incluso que aceleréis, no vais a estar solos. Desde la academia el movimiento que está habiendo de investigadores y de jóvenes es impresionante y está para acompañaros. Desde la sociedad lo estamos viendo todos los días, no vais a estar solos. Necesitamos que Iberdrola continúe este liderazgo, necesitamos que sigáis demostrando que hacer lo correcto, que sintonizar y desarrollar una actividad empresarial que es compatible con el sistema de producción y consumo, con el modelo de sociedad que queremos hacer lo correcto, ser una empresa que va más allá de la cuenta de resultados económica, entiende la importancia del dividendo social, es hoy también hacer lo más inteligente desde el punto de vista del negocio, lo más inteligente desde el punto de vista de lo que toda compañía quiere, que es asegurarse un futuro, asegurarse el liderazgo en su sector. Por tanto, no nos quepa duda a ninguno. Hoy tenemos la enorme suerte de poder alinear. Ya no aceptaremos más eso de que hay empresas comerciales y luego hay otras empresas sociales, que hay una innovación convencional y que luego vendrá la innovación social a remediar los destrozos de la primera, que tenemos que ser una cosa en el trabajo, profesionales disciplinados haciendo algo que seguramente no creemos y luego cuando salimos del trabajo hacer voluntariado en nuestro barrio. Eso se ha terminado. Es un mensaje muy positivo, yo creo. Podemos alinear, podemos alinear nuestro propósito y el de nuestra organización si incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible como esa gran guía, como ese gran proyecto de futuro que tenemos hoy y que no podemos desaprovechar. Muchísimas gracias por la atención. Aplausos Aplausos